El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Iniciamos el mes de septiembre y hoy conoceremos la vida de un santo que huyendo a la popularidad la vuelve a encontrar y es capaz de leer las conciencias. ¿Quieres conocer más la vida de él? Quédate hasta el final. Hoy recordamos a San Gil, primero de septiembre. Significa el que protege y es protegido. Una crónica del siglo X nos comenta lo siguiente. Fue natural de Atenas, Grecia. Se dedicó durante toda su vida a la oración. Su primera experiencia mística la tuvo en pleno invierno, donde se encontró en la calle a un paralítico, muy pobre que titiritaba de frío. Se puso a orar con él y luego le regaló su chaqueta de lana. Sucedió que al colocarle la chaqueta, éste quedó curado de su enfermedad. ¿Quieres ser rico delante de Dios? Anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Estando un día, dedicado a la oración, oyó los lamentos de un pobre hombre al cual le había mordido una serpiente venenosa. Éste se retorcía en medio de sus dolores y la hinchazón creció de manera alarmante. El santo se le acercó y después de orar un buen rato junto a él, le impuso las manos y el otro quedó totalmente curado. Durante un viaje, en el que él realizaba hacia Marsella, se produjo una terrible tempestad. Él reunió a los pasajeros y madrineros y se dedicaron a rezar juntos con gran fe y la tempestad se calmó. Luego al llegar a Marsella se hospedó en la casa de una mujer muy piadosa y de pronto oyó unos gritos angustiosos. Preguntó qué era aquello y la buena mujer le contó que era su hija, que padecía de espantosos dolores por la artritis. Gil se le acercó, la invitó a orar con gran fe, le impuso las manos pidiendo la intervención del Espíritu Santo y la enferma quedó totalmente curada. Un día Dios le permitió que llegara junto a su cueva una cabra, la cual se hizo amiguísima del santo y durante mucho tiempo le proporcionó leche y muy saludable para su alimentación. Pero sucedió que un día el jefe político y militar de esa región estaba de cacería por esos montes y sus perros persiguieron furiosamente a la pobre cabra. Esta alcanzó a correr a gran velocidad hasta la cueva donde el monje estaba en oración. Los cazadores al verla entrar allí dispararon una flecha. El santo levantó el brazo para proteger a este animal, pero la flecha se le clavó en la mano y al llegar el jefe de la expedición quiso curarlo de su herida. Pero él respondió, déjeme así, que esta herida me sirve para pagarle a Dios mis muchos pecados. Y tal herida lo acompañó desde entonces hasta su muerte. Leía las conciencias, sí, tal como lo oíste. Un día fue a visitarlo un jefe militar que había cometido un grave pecado durante la misa. El santo sintió que Dios le comunicaba que aquel hombre debía arrepentirse de una gran falta. Al terminar el santo, el sacrificio lo llamó a parte y le contó lo que Dios le había comunicado. El otro se echó a llorar y exclamó, ese pecado me venía atormentando por muchos meses. Gracias Padre, porque me libra de este remordimiento. En la Edad Media iban muchas peregrinaciones a visitar la tumba de San Gil, en el convento de su mismo nombre. En el mundo hay más de mil parroquias que llevan el nombre de este santo. Es patrono de los tullidos, de los mendigos y de los que son mordidos por serpientes. Que el Señor nos conceda mucho más el don de la sanación.